Cariño, bátame con el fuego de tu mirada Ay, si dicen que estoy penando es porque sufro por ella Si dicen que estoy contento es porque ella me hace feliz Si canto canciones tristes es para aliviar este corazón Si lloro es porque mis ojos no le responden a la razón Si vengo, cojo mis cosas y me retiro sin más ni más De pronto ya no te quiero y me tienes enfermo Que me ilusiona y después se va Ay, me da un besito y se va Y hasta me llama por no dejar Me da un besito y se va Y hasta me llama por no dejar Voy a agradecer a los amigos que me acompañan Y quiero estrechar esa amistad que no me falla Es que ella me mira y me envuelve en sus ojos Me llama y me dice mentiras Me toca, ay, me abraza Ay, me da un besito y se va Y hasta me llama por no dejar Y hasta me llama por no dejar Mi vida No te dejes huérfano Ay, a veces quiero escaparme de su bella sonrisa Pero el dulce de sus besos no me deja partir No puedo vivir con alguien tan inestable con este amor No puedo ser tan iluso de para tener un cambio mejor Le ruego que no me llame, que no me busque, no me por Dios Me tiene como un niñito con cuatro dulces Al que enamora y no sé qué más Ay, me da un besito y se va Y hasta me llama por no dejar Me da un besito y se va Y hasta me llama por no dejar Ay, tengo que encontrar Alguien que toque mis sentimientos Para doblegar Este dolor, este endormento Y es que ella me mira y me envuelve en sus ojos Me llama y me dice mentiras Me toca, ay, me abraza Ay, me da un besito y se va Y hasta me llama por no dejar Me da un besito y se va Y hasta me llama por no dejar Me da un besito y se va Y hasta me llama por no dejar Me da un besito y se va Y hasta me llama por no dejar Me da un besito y se va Y hasta me llama por no dejar Te da un vestido y se va